Cuarto Congreso Nacional de la Educación Superior Nicaragüense, un espacio de reflexión y análisis para contribuir a la formación de una sociedad más inclusiva, justa, solidaria y equitativa. Tres días para compartir los retos y desafíos de las universidades públicas, comunitarias y privadas en temas como calidad de la educación universitaria, interculturalidad, Universidad para la Paz, Trabajo del Sistema Educativo Nacional e Internacionalización de la Educación. Este 16, 17 y 18 de octubre en el Polideportivo Alexis Arguello y en la UNAM Managua.